Christian Horner aclara el infantil intercambio de radio de Max Verstappen tras el encontronazo con Lewis Hamilton. Christian Horner explicó que el ingeniero de carrera de Max Verstappen, Jampiero G.P. Lambiase, no estaba llamando infantil directamente al tricampeón del mundo mientras hablaba por la radio del equipo el domingo tras su enredo con Lewis Hamilton. Verstappen tuvo un doble bloqueo en la curva 1 cuando intentaba adelantar al piloto de Mercedes y acabó yéndose por los aires cuando su neumático trasero golpeó el delantero de Hamilton, lo que le hizo caer hasta la quinta posición en la bandera a cuadros, provocando otro de los francos intercambios por radio entre el piloto de Red Bull y su ingeniero de toda la vida en Hungría. Christian Horner aclara el mensaje de radio de Max Verstappen tras la colisión con Lewis Hamilton. El líder del mundial había hecho múltiples quejas a su equipo a lo largo de la carrera sobre cómo se había comportado su coche, la estrategia que había estado llevando a cabo y más, pero seguía en la lucha por el podio persiguiendo a Hamilton. Después de hacer un movimiento en la curva 1, el piloto de Red Bull fue enviado hacia el cielo. Con un aterrizaje duro después de que la pareja chocara las ruedas, tanto el piloto como el ingeniero dieron opiniones francas del incidente. Verstappen exclamó tras su enredo con Hamilton. Se movió en la frenada. Lambiase respondió. Ni siquiera voy a entrar en una pelea por radio con los otros equipos Max. Dejaremos que los comisarios hagan lo suyo. Es infantil por radio. Infantil. Al hablar de los mensajes de radio cada vez más tensos de su piloto a medida que avanzaba la carrera, Horner fue preguntado por ese calificativo de infantil del ingeniero de carrera de Verstappen y el director del equipo se apresuró a aclarar su creencia de a qué se refería en ese momento. GP. Creo que en ese momento en realidad no se refería a Max. Creo que se refiere a otros por la radio quejándose de las sanciones. Dijo Horner tras la carrera. Así que no creo que la referencia de GP en ese momento fuera en referencia a Max. Otros están obviamente pidiendo penalizaciones, porque obviamente los comisarios están escuchando la radio también. Han estado juntos durante ocho años y hay cosas que podríamos haber hecho mejor en la carrera de hoy, pero es algo de lo que hablaremos como equipo. Horner se ha referido a Verstappen y Lambiase como un viejo matrimonio en sus comunicaciones en el pasado, con sus francas opiniones intercambiadas a lo largo del tiempo. Pero después de la decepción del gran premio de Hungría, el director del equipo Red Bull dijo que tendrán cualquier conversación que necesiten tener lejos del ojo público. Max estaba frustrado, podemos entenderlo. Dijo. Tiene una línea de comunicación muy directa con su ingeniero, así que eso es algo que se discutirá entre los dos. Creo que todo el mundo ve que tenemos que encontrar más rendimiento. Todo el mundo está trabajando duro para conseguirlo, así que tendremos las discusiones que sean a puerta cerrada. Max Verstappen arremete contra los críticos tras el tenso GP de Hungría. Se pueden ir todos a la mierda. Max Verstappen no estaba de humor para diplomacias después de un tenso gran premio de Hungría en el que sus frustraciones sirvieron. Tras salir desde la tercera posición de la parrilla, una carrera sin color por parte de Red Bull vio a Verstappen caer en el orden mientras otros le iban recortando puntos, lo que llevó al piloto holandés a estar bastante enfadado cuando tomó la bandera a cuadros en quinta posición. Max Verstappen se dirige a los medios de comunicación en un estado de ánimo ardiente. Verstappen se había puesto cada vez más furioso a medida que se desarrollaba el gran premio de Hungría, que comenzó con su equipo Red Bull dándole instrucciones para que cediera la posición a Lando Norris mientras la FIA investigaba al piloto holandés por adelantar fuera del circuito en la curva 1. Verstappen se había sentido agraviado por el incidente y su estado de ánimo no mejoró cuando Lewis Hamilton le recortó para ganar posición en el stint intermedio de la carrera. A pesar de ser evidentemente más rápido que el Mercedes, Verstappen no pudo superar a su antiguo rival por el título e incluso cometió un error poco característico cuando intentó adelantarle por el exterior de la curva 2. En las últimas paradas, cuando el Ferrari de Charles Leclerc se puso por delante, Verstappen fue capaz de superar al monegasco, pero fue demasiado optimista al intentar adelantar a Hamilton en la curva 1 y ambos entraron en contacto. Verstappen, que ya había mostrado su furia al replicar al ingeniero de carrera Jean-Pierre Lambiace, que estaba tratando de salvar un resultado después de que le dieran una estrategia de mierda, fue reprendido por Lambiace tras el incidente con Hamilton, ya que Verstappen dijo que el piloto de Mercedes se había movido en la frenada. Ni siquiera voy a entrar en una pelea por radio con los otros equipos, Max, dijo Lambiace. Dejaremos que los comisarios hagan lo suyo. Es infantil por radio Max, infantil. Verstappen fue convocado ante los comisarios después de la carrera por el choque con Hamilton, con el incidente que hizo caer a Verstappen de un potencial tercer lugar al quinto y enfrentando la perspectiva de una penalización de tiempo. Se pueden ir todos a tomar por culo. Fue la contundente respuesta de Verstappen cuando se le preguntó por su respuesta a los comentarios de que sus críticas al equipo y la naturaleza de sus mensajes de radio habían ido demasiado lejos. Quiero decir, por supuesto, estoy molesto, pero he estado molesto antes. A veces presionas en la radio para expresar tu opinión y eso es lo que hice hoy con la esperanza de que, tal vez, la segunda parada en boxes sea una mejor decisión. Pero no lo fue. Pero, para mí, eso no me distrae cuando estoy conduciendo. Por supuesto, estoy molesto, pero también vuelves a centrarte en lo que tienes que hacer, y eso es, por supuesto, controlar el coche. Preguntado sobre si tendrá palabras duras para el equipo en el debrief, Verstappen dijo que no esperaba que fuera más crítico de lo habitual. Tendremos el debrief como siempre. Como siempre, las mismas cosas. Lewis Hamilton se rió de la batalla con Max Verstappen en el GP de Hungría que acabó en colisión. Lewis Hamilton dijo que sólo podía reírse de la ventaja de rendimiento que Max Verstappen disfrutó sobre él en ciertas curvas en Hungaroring, aunque su batalla terminó con una colisión. El último del trío de cabeza en entrar en boxes, Max Verstappen se encontró en combate con su antiguo rival por el título Lewis Hamilton, de Mercedes, cuando buscaba remontar tras los McLaren, pero Hamilton se mantenía firme en su defensa. Lewis Hamilton cree que el accidente de Max Verstappen fue un incidente de carrera. Hamilton hizo su segunda parada en boxes, lo que supuso una pausa en esta batalla, aunque se reanudó en el último stint cuando Verstappen volvió a pasar al ataque contra Hamilton. Esta vez terminó en contacto. Verstappen se abalanzó por el interior en la curva 1 y brevemente fue lanzado al aire cuando golpeó la rueda delantera derecha del Mercedes de Hamilton. Verstappen fue finalmente clasificado P5, mientras que Hamilton completó el podio, aunque los comisarios están investigando la colisión. Hamilton cree que fue un... incidente de carrera. Preguntado por lo angustiosa que fue esa batalla con Verstappen, Hamilton respondió, No es desesperante. Creo que cuando ves el ritmo al que cierran el hueco en ciertas curvas, te ríes para tus adentros, porque no es algo que yo pueda hacer. Sobre todo en el último sector, eran muy, muy fuertes. Igual que los McLaren. Quiero decir, le vi venir desde muy atrás y pudo frenar mucho más tarde que yo, pero me la mandó por el interior, yo me quedé quieto y él enganchó la rueda y se fue al suelo. Así que creo que fue un incidente de carrera. Hamilton reiteró que Mercedes carecía del ritmo de McLaren y Red Bull, pero pudo mantenerse en la lucha, con su tercer podio, en las últimas cuatro carreras como recompensa. El equipo ha hecho un gran trabajo para seguir empujando este coche, dijo Hamilton. En última instancia no teníamos el ritmo de los McLaren ni el ritmo de los Red Bull, pero fuimos capaces de aguantar al principio de la carrera. Fue muy, muy difícil aguantar y hacer que esos neumáticos durarán. Y obviamente la cerrada batalla que tuvimos al final fue un poco espeluznante. Pero así son las carreras de coches. Estoy muy contento y agradecido por los puntos.